Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 35 de la Serie A de la Liga Italiana. Chicos, antes de comenzar con el vídeo ya sabéis, como siempre, que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que podéis haceros miembros del canal, donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, así que si queréis echarle un vistazo tenemos esa opción también. No olvidéis chicos, todo el mundo suscrito al canal para traer la próxima jornada número 36 de la Serie A, mucho apoyo como siempre y para traer esa próxima jornada de la Serie A y de las demás ligas importantes del mundo. Ya sabéis chicos, estamos ya en la recta final de la temporada, ya sabemos que el campeón es el Inter de Milán, así que aún quedan bastantes jornadas por delante, aún quedan muchas plazas por decidirse, quién se va a ir a la Champions League, quién se va a ir a la Europa League, así que vamos a comenzar ya directamente con esta jornada. La jornada bastante interesante, donde empezamos con un especia contra el Nápoles, como estáis viendo, victoria directa del Nápoles a 1'50, una victoria a priori bastante fácil para el Nápoles, que la necesita, necesita sacar los tres puntos sí o sí, porque es bastante superior a este equipo local y poquito más para este partido, como estáis viendo el Nápoles, que no está en posiciones de Champions League, que le van a intentar arrebatar esa cuarta posición o esa tercera posición a la Juventus. Veremos a ver ese Milan, tendremos un partido en el que van a haber bastantes movimientos, tenemos un Juve contra el Milan, así que el Nápoles debería aprovechar en llevarse los tres puntos contra el Especia, que está casi en posiciones de descenso, obviamente van a luchar para no descender, pero es que, en mi opinión, el Nápoles es bastante superior a este equipo, así que solamente tienen que pensar en llevarse los tres puntitos para ese partido que tiene ese Juventus-Milan, en el que van a haber bastantes movimientos. Así que vamos con un Inter de Milán contra el Sampdoria, un partido en el que sigue verdad que el Inter ya es campeón, que ya no tiene prácticamente nada por disputar, aunque quedan bastantes jornadas y obviamente no van a dejarse ganar. Sigue verdad que me espero un Inter que vayan a arriesgar más, que vayan a recibir goles en esta recta final de la temporada, como estáis viendo también victoria directa, aunque me parece que se le paga bastante poco contra este Sampdoria, a 1'36", otros mercados que me podrían gustar serían los goles, yo creo que el Inter va a encajar goles ya a esta final de recta de temporada y también va a anotar bastantes goles, porque como estáis viendo, le entramos al gol de Lukaku, 1'61", y en ambos equipos anotarán, me gusta bastante, a 1'80", la cuota más alta, yo creo que sí que lo van a poder lograr ese Sampdoria, que viene de ganar ese 2-0 a la Roma, el Inter que es prácticamente, bueno, prácticamente no, es que es ya campeón de la serie confirmada a falta de bastantes jornadas, así que poquito más para este partido, cuatro mercados que me gustan bastante, sobre todo estos tres últimos. Vamos ahora con una Fiore contra la Lazio, la Lazio que van a tener bastantes dificultades para ponerse en posiciones de Champions League para la temporada que viene, aún así, pues van a intentar ponerse en posiciones europeas, obviamente, como estáis viendo, victoria directa a 1'85", me parece una cuota bastante interesante, ya que la Fiore en casa es un equipo que le puede complicar bastante este partido a la Lazio, en caso de que no confíeis en la victoria, podéis entrar en el que ganará una de las mitades del partido a 1'50", también, si ambos equipos ahora notarán, me parece algo interesante, mínimo un gol por cada equipo en este partido yo creo que puede haber, y el empate no cuenta a favor de la Lazio, y en caso de que empate nos devolverían, lo ha apostado a 1'44", también me gusta bastante, como estáis viendo la Lazio que va a sexta, que viene de dos partidos seguidos ganados, sí que es verdad que tienen prácticamente hecha esta posición de Europa League para el año que viene, obviamente van a intentar luchar esa cuarta posición al Nápoles y al Milán, aún pueden haber bastantes movimientos, pues solamente se sacan tres puntos, así que van a ir a por todas, se enfrenta a una Fiorentina, que me estaba equivocando, que viene de hacer una temporada bastante mala, digamos que está prácticamente salvada, aún así no del todo, pero la Lazio es un equipo que a mí me gusta bastante, es un equipo que tiene jugadores muy interesantes y muy buenos, y deberían de luchar esa posición de Champions League, que ya os digo que van a haber bastantes movimientos hasta final de jornada, hasta la última jornada, no se va a saber aún nada al 100% quién se va a ir a Champions y quién se va a ir a Europa League, así que vamos ahora con un Genoa contra el Sassuolo, el Sassuolo que también van a intentar ponerse en posiciones europeas, que solamente me parece que está en una posición por debajo de la posición europea, aún así le entramos a ese, ambos equipos anotarán, es un partido en el que yo creo que mínimo un gol por cada equipo en este partido va a haber, y el empate no cuenta a favor del Sassuolo, yo creo que como mínimo en este partido sacarían el empate a 1-61, y en caso de que empate nos devolverían lo apostado, le van a intentar arrebatar esa séptima posición a la Roma, así que va a estar disputada esa séptima posición, esa posición para el ascenso al Europa League, pues bueno, va a estar disputada entre la Roma y el Sassuolo, yo creo que lo va a lograr la Roma, porque ya sabemos que va a venir Mubriño, ya está confirmado, viene de una racha de cuatro partidos seguidos, esta Roma luego hablaremos de ella, pero bueno, el Sassuolo que viene de una racha bastante buena, que han ido mejorando poco a poco, que tiene una delantera bastante interesante, se enfrenta a un Genoa, que yo creo que le va a complicar el partido, viene de un 4-3 contra la Lazio, viene también de ganar 2-0 al Spezia, y un 2-2 contra el Benevento, así que yo creo que le va a complicar el partido a Sassuolo, pero un poquito más, aquí tenéis estos dos mercados, vamos con un Parma contra el Atalanta, un Atalanta muy favorito en este partido, 1-22 está ya prácticamente en posiciones de Champions League, aunque ya os digo que hasta final de temporada, hasta final de la última jornada, no se va a saber quién se va a ir a Champions League, o a Europa League, a Mún van a ver bastantes movimientos, victoria directa 1-22, la Atalanta yo creo que este partido lo debería de resolver sin ningún problema, anotará las dos mitades del partido, es el mercado que más me gusta de todos los que hay aquí, y gana al descanso y al final pues también a 1-66, pero ya os digo, a mí me gusta más, anotará en las dos mitades del partido, la Atalanta que viene de una racha bastante buena, como estáis viendo los dos o tres equipos de Champions League están empatados a puntos, el Nápoles que va a intentar arrebatarle una posición a uno de ellos, así que el Atalanta no debería de bajar los brazos, y debería de ir a por los tres puntos contra un Parma que está descendido ya, así que poquito más para este partido, aquí tenéis estos tres mercados, vamos con un Roma contra el Crotone, la Roma que bueno pues lo que os he dicho antes, ya sabemos que está confirmado que Mourinho va a venir, así que debería de luchar esa séptima posición para el Europa League, porque Mourinho pues debería jugar en mi opinión la Europa League, o por lo menos posiciones europeas, la Champions ya lo van a tener bastante complicado, pero me gustaría ver a esta Roma en posiciones europeas, en la Europa League con Mourinho, en el equipo como entrenador, así que como estáis viendo victoria directa, no deben de pensar en nada más, todo lo que le queda son, dependen de ellos mismos, todo lo que le queda son finales, así que contra el Crotone, un equipo que está prácticamente en posiciones de descenso, 1-33, el más de 2-5 goles, un equipo bastante goleador, esta Roma también suele recibir bastantes goles, y que gane al descanso y al final la Roma 1-90, y poquito más para este partido, como estáis viendo viene una racha de cuatro partidos, seguidos pinchando, se enfrenta a un Crotone que está, pues bueno, el Crotone que es un equipo que está ya descendido 100%, así que la Roma deberían de aprovechar, aquí tenéis estos tres mercados, y para finalizar vamos a este partidazo tremendo, un partido en el que enfrenta a la Juventus contra el Milan, un partido en el que yo sinceramente me decanto por la Juventus, porque me parece que tiene mejor calidad de plantilla, aunque mucho cuidado con el Milan, es que este es un partido tremendo, un ambos equipos anotarán en este partido, yo creo que sí que va a haber mínimo un gol por cada equipo, los dos equipos necesitan puntuar, sí o sí necesitan los tres puntos, los dos equipos van a dar lo máximo posible, o eso espero, como estáis viendo el más de 2,5 goles, también me parece una opción, ya que mínimo un gol por cada equipo en este partido puede haber, y como estáis viendo yo, si este partido me tengo que decantar, me decanto por la Juve, me decanto por Cristiano, que se me ha quitado el gol de Cristiano, aquí tenéis, anotarán en cualquier momento Cristiano Ronaldo, a 1'61", es el que actualmente está más o menos tirando del equipo, para luchar esa posición de Champions League para el año que viene, que es su objetivo principal esta temporada, y ganará una de las metas del partido, la Juventus a 1'40", y un poquito más, como estáis viendo, los tres de arriba de la Champions League están empatados a puntos, con 69 puntos, como estáis viendo Atalanta, Juve y Milan, de aquí el que gane, pues tendrá un pase bastante grande, para ponerse en Champions League para el año que viene, se sacarán una ventaja sobre, pues bueno, veremos a ver quién gana, si la Juventus gana, se sacará tres puntos al Milan, tendrán un colchón, el Nápoles si gana, pues le arrebatará esa posición al Milan, o sea que van a haber bastantes movimientos en esta jornada, una jornada bastante interesante, el Milan que venía también de pinchar varios partidos, algún partido que otro no me gustó para nada, la Juventus que viene de ganar su último partido por 1-1-2 contra el unidense, un partido en el que lo resolvió Cristiano en los últimos minutos, así que aquí tenéis estos cinco mercados chicos, como siempre espero que os haya gustado, ya saben en la descripción y comentario fijados de este vídeo, tiene mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol, tampoco olvidéis que podéis haceros miembros del canal, donde hay alguna que otra ventaja que os puede interesar, echarle un vistazo si queréis, todo el mundo suscrito al canal, mucho like, mucho apoyo del vídeo chicos, como siempre espero que os haya gustado, apostar con cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.